Ja, ja, ja Alicia Muñoz y Wilfredo González La Biblia del Vallenato Porque no te tengo mi vida Es que estoy así Porque no te tengo mi vida Yo no soy feliz Si me ven llorando Juro que es por ti Si no te decides mi negra ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay mi reina ¿Qué será de mí? Ismael Rojas Bayón Bolaño Y Guillermo Rojas Acuesta del Sur Y punto Por ser de mi pueblo Es que más me quiero a ti Si quieres de nuevo el corazón Yo te lo doy O es que tú no quieres Que yo conozca el amor Si he sido sufrido Deja que ahora sea feliz O es que tú no quieres Que yo conozca el amor Si he sido sufrido Si he sido sufrido Deja que ahora sea feliz Oye Héctor Este es Emilianito El único que sabe Dónde tiene el corazón El acordeón El acordeón ¡Ay hombre! Álvaro Arrieta La niña Mari Y los muchachitos Siguen vallanateando ¿Por qué no te acuerdas morena? Que te conocí Una tarde bella Una amiga buena Habló por mí Llega un nuevo día Y con él la tarde llegará Tú eres mi alegría Quiero hablar contigo No puedo más No puedo llamar No puedo llamar No puedo llamar Porque siempre me contestan mal Liliana Genel Dile a Juan Carlos Que te quiera Como tú a él Con todo en alma Si miro tus ojos Me dicen no Miren así Se me agarran los míos Y no los puedo mirar ¿De qué otra manera Es que un hombre puede amarme? Si eres mi ilusión Es de que te conocí ¿De qué otra manera Es que un hombre puede amarme? Si eres mi ilusión Es de que te conocí Alejandro Turbay José Eduardo Molina Lucho Paternina Y Eduardo Guzmán Se la pasan en FIAO En Barranquilla Música 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 Gracias por ver el video.